Imaginad que tenéis una empresa, está en la página donde podéis buscar los apuntes, poner a estudiar, en vez de buscar chorradas ¿Vale? Y buscar fotos de no sé qué, se puede estudiar también ¿Ok? Por internet De hecho hay un profesor que conozco que tiene 20.000 vídeos Y podéis aprender de todo Si queréis, si queréis, y hay otros 100.000 profesores más que lo hacen mucho mejor Donde os podéis meter a aprender ¿Vale David? ¿Vale? Y es gratis, ¿eh? No hay excusas En casa también se puede ¿Me podéis mirar que estoy explicando? Gracias, menos más Imaginad que yo tengo una oficina Y tengo 10 ordenadores Y tengo que imprimir ¿Qué hago? ¿Compro 10 impresoras? Las conecto en red, todo con la impresora Y me pongo a imprimir Bueno, pues yo soy el ordenador principal Tengo la impresora a conectar Le doy después el tiempo impresora Y le voy a compartir la impresora, ¿vale? Tengo la impresora aquí que funciona Le doy al botón derecho Propiedades de impresora Y le doy a compartir Compartir esta impresora Broder HL 2030 serie Aplicar Y aceptar Y ya está compartido Y ahora nos vamos ahí Nos vamos ahí ¿Vale? A vuestros ordenadores Vamos a intentar instalar una impresora que está en red Supone que todos estos ordenadores están en red Compartirlas tan fácil como esto Instalarlos vuestros puede suponer Que os tengáis que descargar los drivers Apuntad el modelo Sí, sí, podéis sacar un boli y un papel En una clase En un instituto Y apuntar No está prohibido Por la ley Broder HL 2030 Broder HL 2030 ¿Ok?